Hola a todos de nuevo, volvemos a hacer una nueva review de un mod para Minecraft y vamos a hacer un mod que se llama Ninja Gears que básicamente es un mod de ninjas, como su nombre lo indica y es uno de los mejores, por lo menos para mi gusto, ya que por ejemplo hemos visto otro mod de ninjas en el canal pero este, aunque no agrega tantas cosas, es verdad también que las mecánicas involucradas en cada uno de estos objetos que tiene lo hace quizás único o bastante interesante así que vamos a ir viendo poco a poco que podemos hacer con este grandísimo mod para empezar vamos a ver que si tenemos por ejemplo los utensillos o los ítems en nuestro inventario se van colocando como nuestra armadura y quedamos como un buen ninja así que eso está muy bien, está bien logrado y lo hace todavía aún mejor lo primero que vamos a ver es la armadura esa que tenemos puesta que en realidad tiene un nivel como si fuera de cuero o sea no es mucho, pero está bastante bien porque tiene el color negro y además va a tener una particularidad que ahora vamos a ver eso serían los crasteos, aunque en realidad los crasteos están como desactivados en esta versión, debe tratarse de algún error ahí hay otra cosita que también está desactivada pero yo lo quiero mostrar, además no tiene ninguna gracia mostrarlo sin estos crasteos, sin estos ítems que podemos crastear ya que estos son bastante interesantes y además bueno, según la wiki estos son los crasteos y en alguna versión nueva, no creo que tarde en llegar van a volver a aparecer ¿no? venimos por acá y tenemos lo que vendría a ser el casco que se hace con un poquito de casco de cuero tenemos cueros, lo que vendría a ser hilo y tinta de calamar y bueno, lo mismo con la pechera, mezclándolos un poquito por acá lo mismo con las botas y también lo que vendrían a ser los pantalones y que tiene de bueno, bueno, venimos por este lado tapamos esto y es que en la oscuridad, mucho ahora no estamos viendo pero en la oscuridad tenemos la posibilidad de escondernos hacemos shift, vamos a ver que nos vamos a esconder tanto para mobs como para lo que vendría a ser enemigos, jugadores ¿no? pero siempre y cuando tengamos en nuestra mano equipado lo que vendría a ser un arma de este mod ¿no? bueno, en realidad no todo sino por ejemplo la katana bueno ahí nos ocultamos y en realidad tenemos... a ver, vamos a ponernos lo que vendría a ser la katana por ejemplo no nos deja ocultarnos porque es como muy grande pero si estos que se llaman Sai, que ahora los vamos a ver con más detenimiento vean que nos ocultamos, bueno a veces no, esto funciona cada tantos segundos si nos descubrieron digamos, perdemos este efecto por unos segundos y cada vez que hacemos un ataque estando escondidos hacemos como un golpe crítico que está bastante, bastante bien entonces para repasar un poquito lo que vendría a ser las espadas comunes o cualquier item de minecraft común no nos permite ocultarnos pero si, casi todos los items del mod, del ninja Gears salvo lo que vendría a ser la katana que es como un arma más poderosa ¿no? y la katana es lo que vamos a ver ahora que se hace con oro lo que vendría a ser lana, hierro y una espada de hierro ¿no? ¿qué tiene de bueno esto? bueno, la katana es un arma que se usa con dos manos bueno, aunque en minecraft obviamente esto no se nota pero si tenemos por ejemplo algo equipado vamos a hacer menos daño y también vamos a ir a golpear más rápido algo que me olvidaba de decir es que la armadura completa nos da como un bonus de velocidad vean que vamos un poquitín más rápido que lo común vamos a sacarnos y vemos que vamos un poquito más lento y también nos hace atacar más rápido ¿no? eso había que decirlo que es muy pero muy importante no, luego tenemos lo que vendría a ser la katana como les decía y es que si tenemos otro item equipado vamos a hacer menos daño y vamos a hacerlo a menor velocidad ¿no? por ejemplo eso tiene 100 de vida y le golpeamos y queda 95-5 ahora si nos sacamos el escudo por ejemplo y golpeamos vamos a ver que le hacemos casi el doble ¿si no? 95, si, 5 puntos más y la verdad que está muy bien además vamos a atacar mucho más rápido y eso hay que tenerlo muy pero muy en cuenta ¿no? lo mismo pasa, estas son las mecánicas o efectos especiales que tienen digamos el utilizar estas armas y estos items que agrega el mod porque por ejemplo el Sai que se hace con espadas, 3 de hierro, 1 de hierro y un palito tiene esta particularidad que también podemos golpear con uno solo y vamos a hacer 95-5 es muy poco pero si agarramos uno nuevo venimos por acá esto lo ponemos en nuestra parte de escudo o sea tenemos que tener obviamente la versión 1.9 que nos permite tener dos armas vamos a hacer mucho más daño vean que nada que ver al 95-5 y al 92.5 además atacan bastante rápido y están muy pero muy bien no son armas súper chetadas pero están buenas para jugar a esto de ser ninja además estas las podemos esconder siempre que tengamos un nivel de oscuridad importante no podemos escondernos a la luz del día pero si hay oscuridad si estamos en una cueva o estamos de noche podemos hacer shift y básicamente nos vamos a ocultar y después hacemos un golpe crítico que no viene nada mal luego tenemos los shurikens que son estas cosas para arrojar que está bastante bien porque no tienen mucho alcance o sea no es como una flecha que vamos a tener alcance además lo podemos recuperar sino que van a estar muy bien porque vamos a poder disparar rápidamente vean la velocidad con que disparamos y los podemos recuperar después así que no sería tan problemático no los gastaríamos por decirlo de alguna forma pero además también hacen bastante daño quizás no es tanto el daño lo que hacen pero si la velocidad con que lo pueden hacer y eso lo hacen muy muy poderosos y luego tenemos una bomba que bueno básicamente nos va a servir para esto de ocultarnos hace como una carga ignia bueno esto no lo dije pero bueno necesitamos barrotes y un poco de hierro y esto es una carga ignia, tinta y lo que vendría a ser papel y tiramos esta bomba y nos genera como una zona oscura durante unos... bueno un rato bastante largo en el cual nos podemos esconder vamos a ver si ahora estamos escondidos ahí estamos escondidos igual de todas formas no se ven bien lo que vendrían a ser nuestras cosas a veces a veces se ocultan a veces no pero... básicamente es eso osea estamos en peligro y tiramos esta bomba y nos escondemos que pasa? osea llega un momento que esto se va a desaparecer si el enemigo se va a quedar acá dando vueltas no vamos a poder hacer nada si el enemigo se va bueno cuando lo veamos que se va nos vamos el tema es que si es otro jugador por ejemplo podría quedarse acá esperando que esto termine y bueno ahí se complicaría pero también nos podría servir para escondernos un rato no se prepararnos, recuperarnos la vida, tomar alguna poción bueno si tomamos una poción nos vamos a descubrir pero aunque sea esperar a que se recupere la vida y de esta forma luego volver al combate ¿no? y eso está bastante bien, está muy muy bueno y es una mecánica más de ninja que la verdad que el mod agrega de una manera muy muy interesante y por último vamos a ver lo que tendrían a ser las cuerdas este tampoco tiene crasteo, osea el crasteo es este pero no podemos crastearlo vemos que acá no aparece sino aparece otra cosa que vamos a ver ahora en un momento y es que bueno básicamente se hace con cuerdas y esto nos va a permitir subir a lugares altos ¿no? por ejemplo ahí podemos ir poniendo cuerdas muy sencillamente si es que le podemos llegar ahí a dar ahí está vamos poniendo tenemos que ir poniendo es un poco difícil lo que es justo darle ahí para que se vaya colocando pero una vez que están colocadas podemos subir por ellas como si fuera una escalera y ahí está es un poco difícil porque por ahí nos vamos moviendo y nos vamos cayendo pero si sabemos controlarlo se torna sencillo ¿no? y además después por ejemplo nosotros podríamos vamos a pasarnos a survival game mode ahí está cero podemos lo que vendría a ser quitar una cuerda así o quitar directamente la de arriba del todo y que caiga todo que no es muy cómodo o si no aún mejor hacer shift y en cualquier parte hacer click y caen todas las cuerdas ¿no? esto es muy 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 interesante porque bueno podemos llegar a lugares altos ahora que pasa cuando tenemos un lugar así de alto osea no podemos poner las cuerdas hasta allá sino no tiene mucha gracia osea si ponemos bloque y ponemos la cuerda ya estaríamos arriba y no perdería todo el efecto pero si tenemos de estas ninja rope que necesitaríamos unas cuantas más porque con esas solas no vamos a hacer nada y hacemos click shift teniendo obviamente en nuestra mano estas cuerdas y click derecho nos da estas otras cuerdas que son las rope coil vamos a hacer un par más ahí está y tiramos y vean que se colocan un montón de cuerdas creo que son 10 o bueno algo así también esto después lo podemos convertir en 10 de otras cuerdas así que está bastante bien y si queremos bueno ahí nos queda un pedacito más podemos arrojarlas ahí está y se completa y luego vamos a empezar a subir vean que se van como hay que tener un poco de cuidado porque se van moviendo para los costados y podemos caernos pero si controlamos bien podemos llegar a grandes alturas de una manera muy pero muy sencilla así que bueno este es más o menos el mod ninja jeer que agrega cosas de ninja vean que la sombra todavía no ha desaparecido y eso está muy pero muy bien además va haciendo como oscuro todo el lugar así como se está poniendo como si un día la tormenta ¿no? pero básicamente es eso espero que les haya gustado si fue así pueden dejarme un gran like, un comentario, una suscripción y un compartir y nos vemos en una próxima review o video del canal hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!